No, 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 espérate, 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 no Ojo, yo, ni tan mal Dios, que mal tiene que sentir ser un Rambi Y que te hagan el truco sin que te des cuenta, ¿sabes? Yo, yo, que ni tan mal ¿Te imaginas que dice Dios, que hacker Se van al replay a verlo? Eh, ¿ya o no? ¿Por quién viene eso? No, espérate, por favor, que tengo que uner Ah, sí, ya No Pues juega No Bueno, pues sí, hermano No Ya le he dado No Sí Eh, what Échate un solo escuadro ¿Por qué me ha salido esta pantalla de carga? Del osito Ah, sí, sabes Mi hermano, el osito ¿Lo devolverías el osito? Bueno, pues ahora no, eh Por la... Porque le queda muy bien el coso este a esta tipa Estoy en directo Estoy en directo Mira el directo y mira como se videojuega, ¿vale? ¿Eso es mejor videojuega? No Mira como se videojuega No 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 Ah Pero, esto debe de ir cerca, me acaba de mandar Nando también, ¿a cuánto te has quedado? Tío, pero por qué no le daba, what the hell Oh no, oh no, dios Y luego me dices a mi que soy lo malo con la puntería, venga ¿Vale? 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 ¿De qué? De Wings, y deja de estar amargado por favor El no a que era, a lo de estar amargado, no? El es de tus manos Hagamos ¿Vale? ¡Ufa! ¿Tú crees que a nosotros nos va a tener una persona al culo? ¿Vale? ¿Pero y este hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es real? ¿Qué pasa? 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 cuánto es Winstein solo? 464 o algo del genere ¿la tempesta, Kono? ¿eres tonto? ¿qué pasa? seguro que has chupado gas, vamos no necesito una correra más que insana dos parece que se hace borchato ¿tú? ¿mochila para qué? no tengo mochila pregunta a la abuela si es que tienes mochila bastantes además ¿de qué voy a tener mochila? yo tengo una mochila de colegio y tú mucho que quiera coges ¿la del Rex? ahhh no lo sé 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 mira ves lo bien que queda la skin con el lazo ni tan mal creo que nunca he visto un oso con alas un oso con alas dios ahora que lo dices un oso con alas un oso con alas sí ¿puedes quedar con la bolsita? creo que en algún vídeo de Dayquan no estoy muy seguro ¿te molesta el Dore? amargado de mierda sí 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 ahora vengo al Dore pero por qué estás triste o amargado no estoy triste por favor no pero estás amargado no estoy amargado sí vale me lo dices tú te lo digo yo y ya está y se acabó de discusión te lo digo yo porque de la voz madre de dios no por qué no me deja directa tío la de dios me parece esto maravilloso ostias ah ho lasciato i mini scudi what the hell non faccio pure male oh lemele lemele no 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 8 wins 7 derrotes pero muchos top 2 y top 3 y cosas de eso es que lo sabía es que lo sabía no lo he podido hacer tío por qué es tanto en las construcciones qué pasa que no te atreves a jugar qué o sea no te atreves a jugar por eso subes tanto en las construcciones vale he hecho un poco para atrás imbécil pareces tonto hostia puta no pude hacer a play que ha pasado pues que era una torre superenorme vale y por qué no la tiras porque el tipo que yo había el tipo estaba recién saliendo subiendo llamando tengo explosivos te has comprado la skin esta serio si no se o sea si quieres que te tiren la construcción pues no se y por qué la llevas con el asito de mierda porque quedalo bien no 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 ni ¡Suscríbete! ¡Hostias! ¡He pillado! ¡Uh! ¡Ojo, eh! ¡Casi pillo! ¡Yo seré lo malo! ¡La silla! ¡Era bueno este tipo, eh! ¡Hostias! ¡Tú has sido lo malo! Es que estás diciendo... ¡Tiradme la construcción, por favor! ¡Tiradmela! ¡Quiero morir! ¿Puedo bajar, por favor? ¿Me estoy echando un campfire insano? ¿No puedo o qué? ¿Te echas un campfire en la altura? ¡Eres tonto! ¡Por favor, baja ya! ¡Ya está, te la tienes en silla! Es que la construcción está un poco fuera de la zona ¿No me la van a tirar? Ya digo yo que sí, vamos, te lo digo ¡Hostias, en realidad! ¡Silla! 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 ¡Silla, Daniel! ¡Esto es realidad lo que me acaba de pasar! ¡Silla! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Tío! ¡Pero no había un suelo! ¡Un suelo! ¡O una rampa! ¡No sé! ¿Qué va a haber suelo si tú lo construyes con suelo? ¡Pareces tonto! ¿Qué dices si yo siempre pongo suelos? Aprende a jugar, ¿vale? Esa parte era, vamos, más que del otro tipo Un soo Un malo ¿Hmmm? ¿Estás viendo el recognition? ¡Eeeeh! ni No Escuela. Toma eso el juego. Estoy jugando. No, editare en donde? No, no he editado. ¿Cuándo te dices? Espera, me... Está tirando la idea de la autómula. Ahora sí. Y tú, por favor, ¿podrías dejar de estar aquí a maravilloso? Sí. ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay, ostias! ¡Voy! ¡Ay, madre de dios! ¡Qué rabia! ¿No has tirado de la cadena a abandallar, hombre? ¡Vaya, pues! ¡Está vieja! ¿Estás videojugando? ¡Sí! ¿Sabes que si hubieras ganado no hubiera contado en la raza? Sí que hubiera contado. ¿Por qué no? Día de nido que debe estar en un momento que no es capaz. ¿Más de qué? ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Con quién estás hablando? ¿Con Gladio? ¿Con Gladio? Lo sabía, lo sabía. Es que soy un... un genio. Claro, porque si llegas a ser un italiano normal y corriente no lo hubieras dicho si... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres repetida! ¿Qué pasa? Se te hizo tu viejecita. Comportate. Se va a estar rápido. ¿Usted sabe lo que significa Kelly? Sí, casa No Sí, significa eso No Vale, pues eso significa ¿Qué le importa? You know what I mean Ojo, que llevo como 4 wins o algo así en solo ¿Cómo se habla de ello? Y lo digo en serio Realmente se está hablando muy poco Es que creo que eso no merita que hablemos de ello O sí ¿Tú crees que se puede llegar a 200 de vida solo con setas? ¿O me voy a ir usando minis o algo así? En Lonely creo que sí se puede Si no hay nadie se puede La lama Claro, había uno pero no sé si el tipo No sé realmente Por eso no digo Venga, esto es que si te llega a tocar una lama Dice solo la lama de esa manera Venga Hubiera dicho la lama o algo así Quien no usa los materiales No se sorprende por un lado No, es cierto por un lado Lo estoy madrastando solo para que Una persona que no construye Que no construye o que no sabe construir Yo no lo que quiero This game is trash This game is trash ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito una PAM ¿Sabes lo que significa PAM? ¿Valdrás, amigo? Sí Mentira ¿Qué significa? Pompa No, mira No sabes cómo se dice pompa en inglés PAM No Eh, Quarry Tampoco sabes cómo se dice ni siquiera burbuja Se dice Quarry PAM Se dice Quarry ¿Qué? ¿En italiano? Ni tamaño ¿Sabes cómo se dice burbuja en inglés? Eh, espera Estoy peleando, espera Lo estás buscando por Google No 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 Esto es real Ni siquiera sabes buscarlo por Google Das pena No estaba buscando por Google Vale No estaba buscando por Google Vale No 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 Y todo esto por llevar jet La lama La lama O sea, esto es legal Cuando estamos haciendo un arraje De Wings Pero cuánta Cuánta vida tiene este tipo, por favor Madre de Dios La lama Usted sabe lo que significa la lama ¿Eh, Valdesa? Tío, hay una zona del mapa Que es que me gusta demasiado Y no escape O sea, es una zona súper tranquila Que probablemente nunca te vayas a encontrar A nadie Y no sé No gusta el paisaje Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Una salchipapa Me gusta Me gusta Una salchipapa Y yo no sé Lo que haré No Que sí Me comí una salchipapa Y qué pasa Lo que pasa Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta o sea realmente puede ser mejor de lo que es ahora mismo sí o sea tú sabes lo bueno que es ese hombre lo bien que se le da un arma llamada me comí una salchipa es que cuando estaba jugando screen no no usaba la doble para pero ahora supongo que llevaré doble para no tío que sí vale yo debe ser una broma pero juro que no es una broma o sea no lleva doble pan si me mata este rand y me comí estaba en serio si te mató en ese lugar yo creo que si estaba ahí es que no sé si ha marcado de verdad no sé qué le pasa sabes que casi me mató un ranny muy poco de vida realmente me dejaba 50 creo cae un segundo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What the hell?! ¿Cuántos te quedan, hermano? ¡Calla, calla! Vale ¡Hasta merda y pirámide! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me iba a Tiburi! ¡What?! ¡Ah! ¡Que está irritado! ¡Joder! Parezco tonto ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Me comí una salchipapa Que cosa mas sabrosa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Que cosa mas sabrosa Y ya no se bloqueare Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa No No Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Oh Me comí una salchipapa 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 Yo no se lo que haré Me comí una salchipapa Te acabas de suicidas Mientras estaba conmigo Ah pero Ah ahora cuenta O sea No entiendo ¿Cuenta o no cuenta? A ver No y Yo No la contaría Vale pues no cuenta Ya esta Vale Pero ¿Cuántas partidas hacemos? 10 No 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 Todo el día 10 dice Pero es que si por ejemplo Tú te vas o no quieres grindear más Pongamos un límite Mejor, 10 partidas En el momento, ojo, ¿eh? Tienes algo de miedo Me comí una sal Me comí una sal En realidad me tiene sorprendido, ¿eh? 3 in a row No lo hubiera dicho nunca Esto es re-escapper, ¿no? No 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 es capper No, me tratas como si fuera lo malo Yo te quitaría el como si fuera Me pondría como Me tratas como debes Pero puede que pille ahora Ni tan mal, ni tan mal Yo tengo arma buena Tengo 25 de escudo Y por Z Pero no hay nadie ahí, así que manda Sí, 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 sí que hay gente, creo Míralo Me están tirando nada más No sé dónde, pero Esto es lo que significa ni tan mal Voy a pillar, ¿eh? Tampoco que tenga muchos más Tampoco que tenga muchos más Es villano Tampoco que tenga muchos más He muerto, tío He muerto Pues mira mi partida Qué inmerecido, tío Qué inmerecido, tío O sea No me encuentro ninguna Pam Me viene un tío Me dispara por la... Y luego me dan un sniper Pero mi chico Daniel Mi chico Qué rabia, tío Pero qué te ha pasado, mi chico Es que, ves Estas veces no me merezco Pillar de esta manera No Es que Es que Pues yo creo que Un poco Siguiera merecido En realidad Para nada, ¿eh? ¿Te tiras en mansión O en el otro lado? Me tiré en el otro lado Júramelo Te tiraste en mansión Ay, deja de hablar con Marta No estoy hablando con nadie ¿Y por qué no me contestas? ¿A qué? A lo que te he preguntado ¿Qué me has preguntado? Ay, yo paso Ya cuando me hagan opté Una pregunta ¿Te vas a preguntar? O sea No sé Me has dicho que si Me he tirado en el... No, lo que te he dicho después En mansión del otro lado Me has dicho Júralo, ¿no? Exacto ¿Y a qué tengo que responder a eso? No sé ¿Qué tal? Lo juro No lo juro Lo juro Ya cuando tú me hagas una pregunta Ya verás Hijo de perra Calle, vale No, no me va a callar O sea Yo paso No, no me va a callar Ah ¿Estás viendo mi directo? ¿Estás jugando otra? Viendo Mentira, ¿dónde estoy? ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Estás en...? Sí, pero después de que te da todo el tiempo y tal, es que pareces tonto Mira mi directo, hostia Pero si ya estoy mirando el directo, eres tonto ¿Y por qué? O sea, ¿qué estás haciendo, Dani? Ahora lo digo fuera de cappers Te moras demasiado en contestarme cualquier cosa ¿Qué es eso en Twitter, cuero? Ay, qué pesado Quita el Twitter de mierda Es que, o sea, no sé No puedo hacer dos cosas a la vez Tú sí, ¿acaso? Pues sí Y no es capper Pues yo no, no sé Eso es, vamos Falta de inteligencia Vale, pues ya está La silla La silla Le取la No sé Abм tin No, no. Vamos ¿Quién crees que va a ganar El torneo ese de los famosos? ¿Qué torneo? Ah, no sé Es que Me da pena, eh, por Lolito Me da mucha vergüenza Pena ajena ¿Por qué? Porque es lo malo hablando el inglés Y le tocó con un tipo No sé Me da penilla Me da grima ¿Sabes que creo que Tiffu y esta gente Se ríen de Dakota? ¿Por qué? Porque cuando Dakota le mató a A Tiffu Tiffu estaba en una convert con Cloak Y dice Oh, me acaba de matar Dikey ¿No? Que es como le llaman a Dakota D-K le llaman Y dice Cloak No, no me digas que te acaba de matar Dakota Por favor Creo que es Sermilded ¿O que le parece más? Pues ni tan mal ¿Tú crees que es malo? No Comparado con esa gente No, yo creo que no Yo creo que se acerca Mucho más que Lolito Por ejemplo ¿Quién crees que es mejor? ¿Dakota o Lolito? Para ti Yo creo que Creo que Lolito ¿Le dice en serio? Sí Yo creo que Dakota Conta la verdad Ojalá pilles en verdad Tío Es que No sé He pillado yo Pues quiero que pilles Hostias Pues ojo Ojo ¿Por qué? Ojo Ya pero es que Me están disparando Por todos los lados No puedo saltar Hostia puta Ojo No puedo saltar Dejadme en paz Como irían los españolitos Dios Y además vas a chupar gas ahora No, no, no Bueno En realidad sí Y bastante Pía la carraza De buque Ojo Ojo El gas Ojito Dios Y además Estás pasando por el ¿Dónde ha pasado? No Yo Joder Te iba a decir Dios Ese tiene pinta De ser lo bueno Era lo bueno Creo que le he hecho El truco No le he hecho Ningún truco El truco Llevó solo Tres kills ¿Cuántas esperabas? No entiendo Como siete O así Insanas Venga I am over you I am over you No 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 ¿Por qué? We are in A race Si en una race Que vamos Estás lo perdida Como no te maten ahora ¿Por qué? Si son diez partidas Porque llevaría Llevamos cuatro Vale Dime una cosa Tenías esperanza ¿Tenías esperanza de ganar? Pues sí No sé Vamos ¿Puedes construir bien? Echate una torre Es que Es que Es que Es que No lo creo Tío Esta mierda De verdad ¿Usted sabe lo que significa La carrafa? No No te lo bebas No te lo bebas Aguanta La carrafa No te lo bebas No te lo bebas No te lo bebas Pero que se descuenta Hijo de puta La carrafa ¿Pero con qué está disparando? What the hell Con RPG No Con una pipa silenciada No O no sé Se se gira Ojalá Vale 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 Pero es Ni tan mal Ojalá De más de ese tipo Por favor O sea Solo pido eso Haz el star power ¿Eh? ¿Cómo bailaba mi hermano? Está llegando un tercero No me lo creo ¡Eh! ¡Eh! ¡Dígamelo usted! ¡Dígamelo usted! No, dime que no se ha caído La trampa no Dígamelo usted Dígamelo usted Dígamelo usted Dígamelo usted No, tío Tío, pero ¿Cómo puedo ser tan inteligente, tío? Tío ¿Cómo puedo ser tan inteligente? Quítate la pan, pesa Por favor Que tienes el de último slot No tengo nada Para quitarme No sé Píllate Yo qué sé No hay nada Es caro ¡Ah! Pues sí Qué temada, por favor Qué temada Qué hago ahora Hostias Ya está Aquí lleva el laser Tío No 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 Dígamelo Dígamelo ¿Te hace gracia? Un poco, de verdad Quiero que pilles, tío Quiero que pilles, que te maten con una ensaca de nada O algo así Solo pido eso, tío ¿Tío, en serio o pides que pilles? Ya te lo he dicho antes Pues sí ¿Esto es realidad? Pues un poco de caber Son viniendes Es caber, ¿no? Supongo Vale Mentira What the hell Pero, ¿dónde está? ¿Por qué se ha gastado todo ese tiempo la PAM? Pero, 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 ¿dónde está el lanzahuevos? ¿Qué hombre no tenía? Oh, 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 oh Que no voy a jugar, Alberto Ya te lo he dicho Lo has afectado No voy a jugar a duos Daniel, mira Mira esta imagen Oh, tío, no O sea, mira lo que acaba de pasar Lo he visto, tío Lo he visto ¿Has visto ese Randy inquieto? Alberto, no voy a jugar Pareces tonto Oh, pero mi chico Escúchame, Alberto Escúchame un momento, ¿vale? Vale Es que, escúchame Que no, no pasa nada No te das cuenta De que no me voy a morir Por no entrar en esa liga No pasa absolutamente nada No me quieres meter Vale, no me metas Ya está Es que lo que haces Es que lo que haces Por jugar con alguien Es, no sé Te estoy diciendo No me apetece, ¿vale? Oh, pero mi chico Mi chico Daniel Vale, Alberto Bueno, pues yo voy 4 de 4 Daniel 3 de 4 Y... Que raro ya, tío Es que, o sea ¿Por qué te has tocado a ti En ese lobby? No a mí, tío Ah... Pero mi chico ¿Qué célula? O sea, la figura Te podría ver más Ah, la célula esa Esa tonta O sea, lo tenía ya casi Ha pillado, ha pillado Ya está Me parece justo Luego jugamos Ojo, eh Va, pues luego jugamos Ahora voy a jugar unos solos Yo vuelvo a mi mansión Ya está jugando Ya está jugando Claro Es real Tío, esto es real Madre de Dios Das puto asco Mira, si está tirando a alguien En tu punto, tío Aldore Está amargado No, tío No, tío Se ha tirado a alguien En la mansión Valdas ¿Para qué vas a la mansión? Gilipollas 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 ¿Qué pasa si te digo Valdasar Tengo RPG Me alegra Me alegro Porque no lo sabes usar Y vas a pillar Por intentar usarlo La mentira La mentira La bullía La bullía Creo que hay cosas claras Y después está la bullía Tengo un rank No What the hell Dímelo No, 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 no Toma, toma No le he dado ni la oportunidad ¿Sabes cómo le he matado? ¿Sabes que la casa está Cuando sube las escaleras Hay una puerta, ¿no? Que tiene unos huequitos Pues yo le estaba siguiendo El tipo Le di dos balas No, tres No, dos Dos balas le di Él entró en el cuarto Cerró la puerta Y a través de los huequitos Le di dos balas ¿Es real? Sí, sí Es muy real Bueno, pues ahora Conseguid setitas Sí, sí No ¡Suscríbete al canal! 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 200% Casi pillo, tío O sea No me parece normal esto, tío Lo que hace la gente De ponerse una montaña Construir una torre y tal No es normal para ti Yo lo veo cada partido O sea, que aprendan a Jio, cara Este juego, por favor Es lo único de tío, no sé No pides mucho más, es lo que te quiero decir No sé, no Es que me he dejado Me he quedado a 120 de vida Vuelvo así Con una randy, tío Que aprendan a jugar Que aprendan a jugar ¿Cuántos te quedan? A mí me quedan 7, seguro 10 10 No 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 Madre dios Solo puedo decir Este tipo era lo bueno No llego a tener Buenas punterías con la escopeta Y vamos Porque me ha ganado El PVP Y se ha colado En mi cubo Y le he dado todos los escopetazos No llego a tener Qué mal lo he hecho Por favor Con ese hombre I will not die 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 A mí quedan tres Sin contarme a mí Y Estoy un poco nervioso Porque Casi me ha matado un random Yo Yo es que no No sé Yo estoy seguro de que Si no hubiera tenido RPG Hubiera pillado Estoy bastante seguro De ello además Porque Me ha dado dos escopetazos Que Sí, seguramente Creo que no se los cree Ni él Vale Ahora la gran pregunta ¿Dónde estarán mis hermanos? ¿Dónde estarán mis hermanos? Est Надо la gran pregunta Es De ello Exacto No identificar Aye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Balazar, tenía un Raven apuntándome. Con un sniper, tío. ¿Qué pasa? Estábamos como a 30 metros y me estaba apuntando un puto Raven con un puto sniper. Eso hubiera significado que 30 segundos, si yo hubiera estado parado, 30 segundos, ni más ni menos. 30. Hubiera picado por ahí. O sea, voy 30 segundos, no, 10 segundos. Yo lo veo complicado, la verdad. Espérate que el último sabe equivocar, por lo que estoy viendo. Sabe equivocar, pero yo soy mucho mejor que él y por eso acabo de ganar. Vale. Pues 4 y 5. No está mal, ¿no? La presión ahora la tienes tú, eh, bambas. Tío, es que no paro de escuchar francasos, por favor. Te va a matar el lasto. Mira, mira, ahí todos con francos, tío, de verdad. Que paren ya. ¿Sabes cuántos se tienen? Dios, 5 todavía. El tipo de la casa está... Es que no puedo ir a por él. Tiene RPG, no, tío. Dios, ahí con pistola pesada, con rifle de casa, RPGs, te da miedo, eh. Solo pide que el de allí no le toque la soya. Si no, vamos el capper, joder. Que se baje de ahí, hostia. Eh. Es mi oportunidad. Es mi opción. No es choice, pero bueno. Lo sé, lo sé. Toma. El del RPG, sí ya. Ortega, pero mi chico. ¿Por qué has pillado, weón? Eres un niño. ¡ attention! ¡ino! ¡Increíble! El francazo Dios Te ha gustado el francazo Casi te mata I know Yo quiero que te digas, por favor Yo quiero que te digas Estoy en medio de los dos Y no tengo tática, que es lo peor Yo quiero que te digas Que es lo que significa estarlo jodido Yo quiero que te digas No, tío, no Madre de Dios No, tío, debería haber sido de historia de él Tómalo, hijo de puta No, 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 la justicia, vamos, la justicia El robo, tío, el robo No, 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 hermano, no O sea, pero por qué la valor no te atacaba a ti y atacaba al otro Es lo tonta Se fue por la zona Pero has visto el primer RPG que no tengo ni idea de cómo le di Ay, qué rabia, por favor Tómalo, hijo de puta Es lo único que puedo decir Merecido, merecido, valdazar, tío Aprende a yokare like me Aprende a jugar Es que ya he perdido Pero si vas bien Me tiene sorprendido en realidad Cállate a la cara O sea, solo te voy ganando por una No sé por qué te preocupas Qué rabia Qué rabia Porque quedan cinco partidas Y cinco partidas tienes que perder una Es casi imposible Sí, yo pierdo mucho Es lo, eh Tirándose el long, por favor No creas, eh Ay, tío, qué rabia ¿Cuántas pistolas tendré ya en solo 41? ¿Ves? ¿Ves? Tómalo, hijo de puta Tómalo, hijo de puta Vale, a ver, ¿dónde voy? ¿Al hombre? ¿Al hombre? ¿Al hombre? Tómalo 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 Va, voy a ir al only, pero ojo Quiero que mueras al principio, al dazo Te va a ir al randy, al only y pilles como yo ¿Chufle? Yo ya tengo ¿Me he hecho el chufle? ¿O crees que no merece la pena? Sí, sí, sí ¿Esto es real? A mí, personalmente, no me gusta llevar chufle ¿Por qué no? ¿La carraza? Prefiero dos escudos y dos minis Y minis, digo ¿En serio? Sí Voy a echármelo Pero vamos, seguro que me lo estás diciendo Para que me lo tome Y luego Desde mi dios Tomas la Hijo de puta Vale, me lo he tomado ya Pero Esto me lo has guiado, valdalla Eres lo tonto ¿Cómo te vas a echar el chuf-chuf así? Tío, lo sabía, tío No, escaper, escaper No merece la pena Llevarse el chuf-chuf No merece la pena Merece la pena Merece la pena A ver si lo he tomado No merece la pena ¿Estás dentro de la zona? Sí Me ha tocado como antes Demasiado bien Merece bastante Que no me toca dentro A mí la partida anterior Ha sido todo el rato el lonely Oye, por favor, videojuego ¿Puedes darme una escopeta? Una Ya no pido una pan Una escopeta La que tú dieras Free shot, no? En la misma casa Dos escales Dios, ni tan mal Hermana Pero que está Oye Hostia, pero ¿por qué? Y no es para nada Es que, de hecho, lo estoy pensando ahora mismo Y no sé cómo no me había matado ¿Pero quién? O sea, yo te... Vamos a ver, yo estaba en una esplanada Más o menos Y de repente me da por girarme Y veo como una figura Y digo Mira un rabo que me estaba pintando con un franco Pero tenía pinta que era desde hace rato, ¿sabes? Porque yo había pasado por donde estaba él Y no había nadie Y no sé Le he matado, pero... ¿Te dio miedo? Pues, hombre, pues estoy imaginando Darte la vuelta y ver a alguien Apuntándote con un franco Como a treinta metros ¿Sabes? No era cien No era lejos Era treinta, cuarenta, cincuenta metros De hecho, no sé ni cómo escribirlo ahora mismo O sea, cómo gané la partida anterior ¿Sabes qué? No somos para nada herbas, ¿no? ¿Sabes qué? Por favor Tirarse el loll y es lo herbas No Deacon y toda esta gente Ganan siempre con ocho kills Y cosas así Vale, yo he ganado con seis Vale Tampoco es que diga Dios, los herbas Si fuera con dos Diría Dios, los herbas Pero... Se ve ni tan mal Dime que eso es una... Ah, tío Es una cosa Tío, necesito otra pan Vale Lo he dicho y me la han dado Gracias Yo necesito una pan No tiene todavía Una sí Pero me falta la otra Aunque tengo táctica azul Pero una Yo también tenía táctica azul Pero oye La doble paz ¿Estás en partida? Sí, hermano Joder No... No... Sí No vamos a jugar en dos En dos P, ¿eh? Hermano Estamos jugando solo en solo Vente con nosotros a solo, hermano ¿Cómo que es solo? Ya, juega... Juega solo Como mejor Pero... ¿Cómo que solo en sí? ¿No te da miedo? Que juegues en solo No, no, no Claro Ah, no Juega en solo No, no hay con él Ah, y cuando terminéis me... Me invito a eso No No Lo que te estamos queriendo decir es Juega en solo Como estamos haciendo nosotros ¿Entiendes? ¿Cómo ustedes no seís en dúo? No No Somos en solo ¿Por qué? Porque nos divertimos en solo No sé, es que... Yo no sé La gente le tiene el asco al solo, ¿eh? Siempre pide copos Porque es más, ¿eh? No es más, es... Ah, en dices en cop Duos... Claro Y vamos, el quad ya lo es ¿Cómo alguien puede llegar a pensar que el quad es más difícil que solo? No sé, pregúntaselo a tu hermano No es más fácil que solo Claro No es más fácil Ya ves 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 ¿Cuál es tu truco? ¿Cuál es tu truco? ¿Cuál es tu truco? Nooo Sí Tío Pero es que nunca se esviaba ahora ahí ¿Qué pasa? ¿Que tú no lo vas a hacer acaso? No La burrilla Es exagerado, ¿eh? El truco ese La burrilla ¿Crees que alguno en el torneo de estos importantes lo haya hecho? Está lo claro Sobre todo riskers y toda esa gente que se pone a ir muchas veces a campear en torres O sea, en montaña Yo creo que sí Yo creo que sí Llevo cero kills esta partida Yo una y quedan 15 Yo cero y quedan 14 Y una y quedan 16 Una vez No está mojó Pocito, ¿eh? Estos ya han visitado Muy tan mal Oye, Valazar Solo por curiosidad ¿En qué número estás tú? 22 Pensaba que estabas en el mío Es que a ver esto Es que a ver esto ¿Tenías miedo? Pues sí Solo para ver un ganador Estaría bien, ¿eh? La verdad Pues claro Solo podría ver un ganador No, no estaría para nada bien Cállate, por favor Sí, sí, sí Pero para nada además, ¿eh? Tú A ti realmente, bueno, pues Te daría un poco igual Pero a mí, vamos Yo es que tendría que ganar sí o sí Vale, o sea Quedan 11 Y vale que estoy bordeando la zona Porque soy mi verdad Pero... No sé Debería encontrarme a alguien, ¿no? Digo que... Dios, casi se cierra en Wailing, Valdaza Eh... No, hermano Por ahora estoy jugando solo en solo Cinta blanca, si miro o algo así No sé Un... 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 O sea, 9 Ojo Dios... ¿Sabes que ya no sé lootear La prisión? Eh... Le pego A la cabeza le quita 6 y 3 ¿A cuánto le he degenerado? A 8 de vida, la verdad Ah A 8 de vida, la verdad A 8 de vida, la verdad A 8 de vida, la verdad Mira un miedo picar eh... La... La roca que hay al lado del del puente de tomato Es que a ver esto No, o sea, es que... En... A los dos lados son esplanadas Que me pueden pegar un francazo No, o sea, es que... Buah, verdad, ¿sabes qué les estoy viendo, tío? ¿Qué me ha quedado? What? What the hell? De momento no, pero... No, no, no. No me ha dado ningún tiro, pero... Joder. Tío, Balthazar, te lo había dicho, tío. Te lo había dicho. Te lo había dicho. Espera un segundo. El halcón es que me está jugando. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es curioso! ¡Que sepa! ¡Era por alguien bonito! Te lo creas o no, he tenido que huir No, no, me lo creo, tranquilo He tenido que huir y me he quedado sin material Me he quedado sin materiales desde el extremo mental ese de mi Y no podía sumarme Me han robado la kill ¿Crees que merece la pena veros un escudo para 35 escudos? Espera un segundo Yo no sé mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no hay papel para cero! Lo último creo que es el de papel ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me carga? ¡Gracias! ¿Has ganado? Espérate, por favor No puedo, no puedo hablar de verdad Guau, tío, estoy lo jodido, eh 800 y más Y me acabo de matar a un tipo y bueno, ya está No podemos decir que vaya muy bien No puedo, no, no, no puedo hablar, por favor Antonio, no, 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 no Cierra la puerta, por favor, no Vete, por favor No tenemos que ir, amigo ¿Por qué no se da? What the hell? Me voy a pillar, eh Me quedan dos, me voy a pillar ¿Cuántos te quedan? No, no hay macita Ven Vale, he ganado Worker He ganado la partida Voy a pillar, voy a pillar, ya está, he muerto He muerto, tío No, joder No, tío, de verdad O sea, ¿cómo puedo tener tan mala suerte? Ya le he echado Sí, me tiene esto, joder, hostia puta Tío No, de verdad, o sea, no puede, no, no Tío Joder Te rindes, hermano Hermano, tranquilo O sea, iba yo Y yo estábamos al borde de la tormenta, ¿vale? Y estaba un tío totalmente posicionado en la puta tormenta Totalmente posicionado, totalmente, ¿vale? Totalmente Llega el gilipollas Y el retrasado mental Estaba esperando a que la tormenta empezara Para matarme Teniendo al otro tío detrás ¿Esta era la sexta partida? Sí Era la sexta, sí, creo Sí, era la sexta ¿Ya le has dado la otra? Sí, sí, le he dado a otra Ah, bueno, pues muteame Ya está, hostia puta, de verdad Pero si no has tenido culpa de nada Vale, pero entonces no me hables así Vale, pero estoy cabreado Joder, o sea Imagínate que te hace un tipo eso No sé De verdad Hermano Lo peor de todo es que Cuando estábamos ya casi en la tormenta ¿Sabes lo que ha hecho el enfermo mental? ¿Qué? Se ha puesto a tener una batalla de construcción conmigo O sea Para que te hagas una idea, ¿vale? A su derecha estaba el tipo totalmente posicionado, ¿vale? Yo estaba enfrente de él Y a mi izquierda estaba el tipo totalmente posicionado O sea Él y yo estábamos enfrente Y el tipo nos podía dar a los dos Imagínatelo O sea, imagínate la rabia que... Yo al final de una puta partida para que me pase eso, de verdad Y mientras tanto el pobre chaval preguntando las kills O sea, yo lo siento mucho, pero es que no sé O sea, está bien que lo estoy pasando mal durante... No, es que no se podía ver No, es que no se podía ver Yo lo entendía porque... Lo entiendo, ¿sabes? Cuando escucho ahí los botones Pero el que ibas a ver si tú estabas callado Cuidado, escuchalo Sí, sí, no escape ¡Hostias! Vale, pero... Uf, me voy, ¿eh? Sí, ya Ha llegado un tipo que ha caído lo bien, ¿eh? Me ha robado la casa, hermano ¿Qué hago ahora? Esperarle en plan... ¡Hostias! ¿Pero por qué hay tanta gente aquí? ¿What the hell? ¿Esto es realidad? ¿Qué? ¿Otro por allí? No puede ser Voy a apuntar mi... Mi derrota, vamos ¿Por qué te has girado en Lonely? Y hay un montón de gente en Lonely Sí, ya, Daniel ¿Otro? No mates Ah, no, ¿qué tengo? Sí, ya Me tengo que ir de aquí Es que me tengo que ir Toma ¿Uno fuera? ¿Falta el otro? ¿Qué? 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 Toma Toma Tómalo Uf Rabia, tío Quiero que pilles ya Hostia Es que si no pillan No voy a poder hacer nada En esta raza de mierda Ni tan mal, ¿eh? Estaba a lo jodido, ¿eh? Yo tenía solo la... 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 Digo, la... Digo, la... Desert Eagle Esto es Kaperi ¿Los han matado con esa mierda? Sí, ellos con táctica, gente Les he dado en el cráneo a los dos No sé Aprendan, por favor Les he dado en el cráneo a mis hermanos A ver, Daniel Tú nunca me has ganado en una raza No pasa nada Tranquilo No Sí que hemos hecho Ah, bueno, vale La de... ¿Cómo se llama? La de... Solo Squad Sí Bueno, vale Pero esa no me... No sé No me preocupa nada Pero esta es un mal que... Pero... O sea ¿Por qué te sientes mal? Si yo juego siempre en solo Es normal que gane yo No, pero es que no sé Si tú hubieras hecho Yo no hubiera hecho eso Sí, sí, sí O sea, si tú supieras 100% que no ibas a ganar Yo hubiera dicho si yo A ver, es que tampoco era 100% Pero no sé Pero no sé La valor estaba muy posicionada Tal... Es que yo no sé Parece retrasado mental Hostia puta Yo tengo la zona Yo tengo la zona a tomar por culo Como dirían los españolitos Yo tengo la puta zona otra vez aquí, ¿vale? Y no me hace gracia, de verdad Porque no sé dónde ir Yo ni una vez O sea, no sé La guerrusa Dios, aquí se está andando duro, ¿eh? ¿Me lo dices tú? Sí, sí, sí Te lo digo yo Vamos Lo uno de ir a Longly Es que no necesitas Mini-Qui Ni nada Es que la seta ¡Gracias! Dios, voy a chupar el gas Bueno, en realidad voy a usar lanzadera Ya está Tío, Daniel Joder Habla en serio Habla en serio No, pero si Te lo juro que era totalmente cierto Creo que lo voy a hacer Eres repugnante Está bien tirarse en Lonely Cederbas, pero, tío O sea, es que Vale, dime entonces qué hago No pillar, ser Ser buena en este videojuego No, pero si Está claro que no voy a pillar Si voy a... O sea, tomate por ejemplo Mira, de hecho voy a ir a la zona de sacerdote Que me tranquiliza ¿Cuál es? Hay un puente que une Ritz-Kirritz Con anarquía Por esa zona Muy tranquila En países que me gustan No hay nadie Escaper esto, tío No, no Escaper, no sé Nunca he ido por ahí Ya, ya sé qué zona es Pero no sé Qué rabia que da ¡No! Que sí, que sí que he ido ¿Qué rabia que da Hostias, casi pillo, ¿eh? No me deja coger la tía De aquí, este scaper Venga, hijo de perra Ahora dame tu puto RPG Y vuelvo a empezar otra partida ¿Vale? Me acabas de hacer malgazar 400 de material Por favor Me ha quitado 10 de escudo Con una táctica Abecedario Ojo, eh Llevo bastante skill Llevo 6 Me quedan 12 Y tan mal, ¿eh? Yo se ha cerrado la zona Se ha cerrado un whaling No me lo puedo creer O sea, literalmente No me lo puedo Pero Pues nada Voy a dejar que se maten Yo paso, vamos Yo paso Ahora para aquí Algún run Ni seguro, pero ¿Por qué? ¿Por qué no es quitarlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me pueden dar una escalera? ¡Hostia! Que solo quedamos 6 Tío, ¿por qué cada vez que pongo una escalera Justo en mis pies Bajo la cabeza? De verdad, que rabia me da escuchar esas cosas Te lo juro Pero si es en serio, te lo juro Pareces tonto, coño No sé por qué me ven loaco Me he quitado cinco de vida, tío Por caída Me voy a tener que comprar una O sea, comer una manzana Eh, ¿cuántas? Guerra Tiene que ser mío Esa gente ¿Dónde está esa gente? ¡Hostia! Ah, míralo Le han dado mientras estaba What the hell Hey, what? No escucho nada, tío Por eso Ay, maldito bug ¡Buhas que rosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El título es The Walking Dead. Sí, Descartes. No voy a jugar ahora. Bueno, estoy jugando la última. Voy a dejar de jugar en breves. ¿Puedes ponerle la cam? Ok. ¿Puedes ponerle la cam? Ok. Pues sí, me voy. ¿Adónde? ¿Puedes ponerle la cam? ¿Puedes ponerle la cam?